¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a Party Pop, mi nombre es Solange. El día de hoy vamos a hacer una linda, linda tarjetita infantil, que además es un clásico de los clásicos y estoy hablando de esta tarjetita infantil que es con el motivo de Mickey. Como pueden ver es esta de aquí y lo que vamos a hacer es, bueno, donde vamos a encontrar la invitación es este chip de aquí que va a salir de este pantaloncito y de estas orejitas lindas de Mickey en el cual vamos a encontrar toda, pero toda la información aquí del cumpleañero y que en caso de que ya la hayamos leído o eso, vamos a volver a colocarla de aquí. Como pueden ver es súper súper linda, es súper súper fácil de hacer y obviamente los materiales son fáciles de conseguir. Así que vamos a ver qué es lo que necesitamos para comenzar a hacer esta linda tarjetita infantil de Mickey. Vamos a necesitar cartulinas de colores, las moldes y la invitación de Mickey, eso lo voy a dejar en la cajita de información abajo, una goma en barra, tijeras y un lápiz. Lo primero que vamos a hacer es calcar y cortar nuestro molde de las cartulinas. La cabeza del Mickey va a ir en la cartulina negra y el pantaloncito puede escoger cualquier color de cartulina para calcarlo y cortarlo. Y nos va a quedar de esta manera, la cabeza así, el pantaloncito que yo escogí de color rojo típico y pues los botoncitos. También vamos a cortar la invitación, ustedes la pueden editar así que les voy a dejar en la cajita de abajo para que la descarguen. Como ya tenemos todo cortado, vamos a agarrar nuestra goma en barra o nuestra cola blanca y vamos a proceder a pegar. No se olviden que en el caso del pantaloncito solamente debemos colocar la goma por los bordes. Una vez que ya tenemos todo engomado por los bordes del pantaloncito, vamos a proceder a pegar y lo vamos a centrar en la parte de abajo de la cabecita del Mickey. Nos tiene que sobrar unos bordecitos negros para que se vea muy chulo y bonito. Siempre aplastar los bordes con cuidado para que quede bien bien pegado y seguro. Y así es como más o menos nos tiene que ir quedando nuestra invitación. Vamos a colocar la invitación dentro del pantaloncito y si no está bien seguro asegúrense de que esté bien bien pegado para que no se le caiga el pantalón al Mickey. Finalmente vamos a agarrar nuestros botoncitos amarillos y los vamos a colocar al medio del pantalón. Y así es como nos queda nuestra invitación. Vamos a colocar la invitación dentro del pantaloncito de Mickey para que por fin nos quede terminada nuestra linda tarjetita. Y así es como nos quedó nuestra linda y original invitación de Mickey. No se olviden que se pueden descargar las plantillas del vlog de Patty Pop. Y si quieren que haga una tarjetita con una temática especial no olviden de escribirlas en los comentarios. Así que nos vemos en la próxima y que comience la fiesta.